Yo quiero invitar a los novios que bailen acá arriba del escenario de Super Pegues Así es que ellos van a bailar acá con nosotros, así es que el escenario es todo suyo Así es compadre, vámonos, vámonos a bailar algo de Super Pegues a ritmo de banda Suéltasela compadre, eso más o menos dice Vamos a bailar bonito, vamos a bailar bonito A Super Pegues a la diferencia de hoy Vamos a bailar esta bonita noche con los recién casados compadre Y todos haciendo la pista, todos haciendo la pista Y ahora bailando Y esta noche con los recién casados compadre Que bonito, que bonito, que bonito, baile A ritmo, a ritmo de banda Y los invitados bailando compadre, los padrinos Los señores padres Felicidades y felicidades Los amigos del grupo Super Pegues Enhorabuena, enhorabuena, bailando, bailando y gozando Así se baila Y así se goza compadre Bonito, 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 bonito Mira compadre, toda la pista llena Hoy en esa, en esa bonita noche A toda la gente De diferentes puntos De nuestra hermosa república De nuestra hermosa república Sigue, 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 sigue la banda Bonito, 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 bonito A toda la gente bonita de esa, listo Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, super Pérez Siente el sabor, siente el sabor Seguimos bailando, seguimos disfrutando La música cien por ciento en vivo Los amigos hoy y siempre La diferencia de México Grupo Super Pegues Directamente Desde Cochisco a Titla A Trapesco Hidalgo Para ti Y seguimos bailando Suéltasela compadre Y dice Seguimos bailando Seguimos bailando Yo lo he quedado Que, no, no, no Que, no, no Que, no, no Que, no, no Que, no, no No, no Tienes amor, bienes amor, suavecito, suavecito, báilala, báilala A ritmo, a ritmo, que falta 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 A ritmo, que bonito lo bailan, que bonito lo bailan Hoy en esa noche los esposados bailando, 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 bailando Ahí quedó, ahí quedó, fuerte los aplausos Aplausos para Ernestina y Servando Fuerte, fuerte los aplausos que se animaron a bailar acá arriba